como que lo hace automático. Entonces, listo, nosotros ya estamos en directo, ya solamente es cuestión de que ustedes se vengan a la videoconferencia. O sea, si bien, ya se ven siguiendo ese correo electrón y las imitaciones que tendrían, o no, pues, o sea, los simbolitos que tendrían, o aparte de su prioridad, por ejemplo, un monitor de institución, o por ejemplo, si quieran ser aquí, o no, si crean que pueden ser aquí, debe decir, como monitores viejos, creo. Y el simbolito de más, o sea, de Google más. Dale ahí. Y eso te debe redireccionar a lo que es como, exacto, en la parte izquierda, ahí abajita del Google más, que es como inicio, se despliega todo un cosito de opciones. Hay uno que dice Hangouts. Sí, sí, que dice perfil, personas, fotos, temas interesantes. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Bien. Esperame. Hola a todos. Y, espérame un segundo. ¿Qué dices? Ah. Ahí, no, la cámara se le dio. No, 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 no. Ok, listo, pero, espera, ya viste lo que dice Hangouts. Exacto. Sí, que dice como, exacto, o sea, por ejemplo, en mi casa, o sea, están los cuadritos de todas las aplicaciones, ¿cierto? Al lado izquierdo aparece el nombre y con el nombre. Eso no, en donde aparece el nombre de la institución, no, 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 tampoco. Donde al lado izquierdo de las aplicaciones, ¿cierto? Aparece el nombre de ustedes con el nombre de las aplicaciones. Ah, no, padre. ¿Qué es el nombre de ustedes? ¿Con el...? ¿Con el que dice que no más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, se va conectando y dice como eventos, personas, fotos, que son más interesantes como tus padres. es la cara de usted es de la parte izquierda hola, buenos días Ya los comentó en compasión, compañero. Bueno, no sé si organizan el video con todo su nivel barco. Sí, dale, pues. No he escuchado nada. No. Creo que no. Me escucha decir. No, es que es más fácil eléctrico. No hay chat. No hay de todos. No se escucha. No está por el micrófono, no se escucha nada. Ya hay que hacer. No se escucha nada. No estuvoから avocado que estoy realizando. Cuando estuvo están Tales de Hof detergé. Nicoté. No. No, no... No te quiero highlights, no te quiero. Tenemos todos los dos Tenemos todos el día esto. Nos vemos en problemas. El bebé No están mal cabios No están mal cabios No me alejaste de... No No, 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 no ¡Ey, ya! No, 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 no Hay un techo ¿Qué sonido? ¿Nos escuchas? Sí, sí los escucho, hola ¿Habla del puta? ¿Sí? ¿Sí? ¿No los escuchas? ¿Ya escuchas? ¡Rápido, rápido! ¿Qué? ¿No escuchas? Sí, sí Bueno No sé cómo lo va a hablar ¿No? ¿Estamos con el chido de arriba? Sí ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Un chido! ¡Ah! ¡Puey Pablo te va! Venga ¡Venga! 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 si si, llamando, llamando quien? William yo lo vi por estos días no, si el tomando con la conversación física ya, si el mantiene tomando y comiendo pizza por allí por allí por allí ah, pues pues puta hey no sé empujando a la suya el muchacho se va a quedar grabado maluco todo se queda grabado y maluco luego va a editar el video así listo ya empecemos listo ya empiecen esto empiecen echeverria va ya orestes indicen también pero en ese momento salvo ustedes de qué colores son orestes ah bien ¿De qué planeta viene? Dale, ¿cómo es? ¿De qué? ¿Cómo comenzó? Ya están uniendo a los otros. ¿Cuánto falta para empezar? Minúscula. ¿Cuánto? O sea, es el feminista que se llama. Continúo, Sordiano. ¿Listo? Listo. ¿Sí? ¿Cómo es? Está estando para loca. ¿Qué? ¿Esto qué no te suena? ¿A mí no le encontramos? Sí, no la vamos a ver. Yo tengo la responsabilidad. Yo no me estoy cuidando acá. ¡A mí no te aplauda! Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenas. Hola. hola hola no 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 porque quitaron el micrófono que se les oye bien y a los del otro colegio desde la maría josé pascobar cuel sol buenos días de la otra institución también tiene no, de esos no, de esos no de esos que están cercios ¿por qué están acá? están acá porque es por uno de los inicios de monitores de esos y les quiere contar y ahí es que se da parte y permite que se vea que está como malo es que Pablo, es él, aquí es que es la vida del tiempo de Scar ¿yo qué? ¿por qué no le gusta Hangout? ¿quién no quiere Hangout? ¿quién dice que es mejor Scar? ¿quién está diciendo? hola 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 y si ponemos el computador donde se vean todos los números muchas gracias que ya vamos a empezar falta como que bastante gente si pero digamos que mientras tanto vayamos organizándonos nosotros para aprovechar la obra ya son las 8 y 20 hola empiece los que me saludan así ¿qué colegio son? de la Oeste ¿y ustedes los Noreste? ¿y las niñas? hay unas niñas mirenlas mirenlas que activen la cámara que activen la cámara ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? charroleta hay que matices bueno no la subimos este parece charroleta ni vemos que no que no que no ve ay Dios mío ay ve ya 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 es que yo conozco a él mona no se escucha mona no se escucha mona no se te oye mona no se escucha ¿quiénes están conectados? ¿quiénes están? no ellos que solo es de hace rato que se empiezan que son como que no porque no empezamos ella no me oye yo no los escucho a ellos ella trata de decirme no los escucha ay ella es ella no 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 son ellos los de la Diego Echavarría misa son los que están todos allá asomados ¿cierto? es que son los los que esos que saludan ah los de la Diego Echavarría son los que saludan el mío es el único M hay un problema los de la Diego hay un problema y es que nosotros no los estamos escuchando como ustedes nos tienen con video con video y con parlantes hay algo que pasa allí que no permite que nosotros nos escuchemos a ustedes ahí que tienen que hacer hey ¿cómo está? ¿ustedes tienen computador o portátil? no los escuchamos a ustedes el grupo de la Diego no los escuchamos sí portátil y no sabemos leer los labios sí o sea que es mejor que no se escriban un chat pero lo mejor de todo es que se le entendió que tenían portátil sí bien ya te entendió va ganando ahí mira en la parte derecha está la opción de chat el chat del grupo entonces Beno es escribiendo ahí Marta Barles está escribiendo para que vean dónde aparece dice hola bien listo esta institución con la Juan Echeverría allá están con Natalia con Natalia con Natalia Bolívar los de la Juan Echeverría ah dice allá está Claudia también Claudia de la Orestes aquí estamos ok no llamemos a lista acá porque estoy confundida yo también estoy súper perdido a ver la Orestes son los muchachos ¿no? ¿quiénes son la Orestes? levanten la mano los de Orestes ¿quiénes son la Orestes? ah ya activan el micrófono muchachos activan el micrófono otra vez muchachos eso activan el micrófono los de Orestes aló aló ya ya bien ahora sí Juan Echeverría Bar levanten la mano Juan Echeverría Bar es acá es Virginia Virginia ¿cuáles son los de Juan Echeverría Bar salió ah ya salió salió Diego Echeverría Misa son los que están mudos levanten la mano los que ok Diego Echeverría Misa son sus mudos listo y ¿cuál otro está conectado? y nos falta no sé quiénes son ellos Orestes no Orestes no Orestes los muchachos Claudia no los escuchamos a ustedes ustedes nos escuchan bien pero nosotros los estamos escuchando ahorita ¿qué pasó? María Josefa ustedes son María Josefa ¿quiénes? los de Claudia ellos son María Josefa pero nosotros los estábamos escuchando ahorita ¿qué pasó? ¿qué? ya no ¿cuál es? ¿cuál es? listo los de la Diego mientras miramos a ver qué es lo que pasa con el sonido nos vamos a conectar a pues a comunicar cualquier cosa por chat ¿listo? y te estamos escuchando a alguien más a los de la María Josefa María Josefa digan hola ¿no se escuchan? ¿no se escuchan? sí, listo perfecto ya todos nos escuchamos a los únicos que nos escuchan son los de la Diego Echavarría Misa que con ellos estaremos hablando es por chat ¿no se escriben? ¿los labios no? ¿no se escriben? sí y por favor nos escriben que no sabemos leer labios todavía muy bien del todo les dejo con Mateo él se va presentando mientras el monitor con el que van a hablar soy yo y me llamo Mateo hola hola mucho gusto yo me llamo Mateo Tálvaro estudio ingeniería de sistemas en la Universidad de Afid y estoy aquí porque digamos que yo fui parte del proyecto en una institución educativa que es donde surgió el proyecto y donde se estaba basando el proyecto de plan monitor exceso que es el que están integrando ustedes entonces digamos como que yo ya tengo la experiencia de ese de cuando estuve en el colegio ya hace dos años entonces yo ya me gradué y digamos que la experiencia si bien no es igual porque todos los colegios son diferentes y tienen necesidades diferentes digamos que podría aportarles alguna que otra la experiencia que yo tuve en el colegio ¿está bien? bueno vale que bien aquí hay muchos ¿cuántos hay acá? ¿cuántos hay acá? bien entonces si quieren en orden me hacen como se presenta el líder de cada institución o no tiene el líder todos los que todos los que están ahí en este momento dale click aquí a su hijo mira ahí ¿quién es el líder? yo bueno yo sé les presentes el líder y me dice pues no sé el nombre la edad en qué grado está y ya sé cuánto está en el proyecto y no sé de qué lo motiva a estar en el proyecto que empiecen los de las otras instituciones eso es lo que se les oye mejor además no están pues es que no que cuando empezamos están que se dan tratamos primero soy Andrés Quiroz estoy en el proyecto desde el año pasado estoy en el grado decimo dos yo le estoy sin decir no te pongo no te pongo siempre la edición nada está ahí siempre ese tipo es un restaurante y ya y lo escuchan hola sigo contando sigo contando que hay que cuente ¿cuándo somos un proyecto? eh la motivación para entregar al plan antes de eso el noveno yo diría que fue capar clase hay que ser sinceros yo quería capar clase pero al pasar el tiempo ya la motivación es ayudarles en la educación a las demás personas mediante el uso de las SIC además de capar clase ¡no fue invisible! me enamoré de la SIC me enamoré de la SIC no bien pero muy bacala la motivación y que por lo menos lo bacaló fue que le gustó el proyecto el año pasado y que este año viene con una mentalidad diferente ¿no? y que tiene otros propósitos para el proyecto a ver a ver yo quise que la presenta por favor hola si mi nombre es Manuela Chánaga y soy líder de monitores este es el Instituto Educativa Diego y que se ha convertido en un curso y que se ha convertido en un curso en un curso de la SIC me llamó porque me ha gustado mucho mucho mi nombre lo que interno no, todo es es que trabajaremos con el curso de la SIC un curso de la SIC no, mira no, no ah, espera no, no, no hola hola bueno, la silla ya no es una silla ahora hay gente ya está, pues así hola ustedes ya nos lo oímos al segundo equipo hola yo es último a la esquina si, ustedes son los de la de acá ¿cierto? ah, bueno dependiendo del lado que lo vea bueno, si pero es que son los únicos con los que tengo buen contacto los otros se me pierden no, bueno ni la niña que no me habla pero me escribe pero de resto los otros colegios ¿qué me dicen? solamente estoy escuchando al grupo de los muchachos y a las niñas que no tienen micrófono nada no se escucha de nada ¿Qué es eso? 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 La dirección que por favor... ¿Qué es la dirección? ¿Alguien? Hacemos las pruebas de periodo en los computadores para educar, por ejemplo Y las pruebas de periodo las hacemos en las XO Ya, acabo de decir eso Hacemos capacitaciones, en ese momento las que estábamos planeando son las capacitaciones de evaluaciones en línea para los profesores Ustedes están con el profesor Edwin Ochoa, ¿cierto? ¿No? Sí Sí Porque el profesor Edwin Ochoa tiene una trayectoria Ay, llena Él tiene firma propia, se nota el trabajo de él Ya lo cambiaron de colegio, entonces nos asignaron En el abelino En el abelino Perdón, no escuchamos lo último, ¿qué? Pues entonces, el profesor que les enseñó eso ya no está allá, pero sin embargo ustedes siguieron como con esa línea de trabajo en el proyecto, ¿cierto? Sí, se siguió con la línea de trabajo que ya se llevaba Esa es la idea del proyecto, es que en parte lo que queremos hacer es que es como brindarles una formación y como que ustedes vivan una experiencia en su colegio con este plan de monitores, pero no solamente que eso los eduque a ustedes y les desarrolle aptitudes que puedan servirles en su experiencia laboral o en la universidad después, sino que también dejar como un proyecto que cuando ustedes se gradúen, los monitores que siguen después de ustedes queden con esa, queden como con todo el trabajo que ustedes hicieron, que no sea como volver a empezar, sino que sea como un proyecto que ustedes se gradúen. No, 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 no. En la Orestes se está dando, se están empezando a acoger a los niños que van desde el grado octavo para empezarlos a integrar al proyecto. Para cada que salgan, digamos, los estudiantes de once, puedan ellos meterse ya de lleno al proyecto e irlo reemplazando. Eso es lo que se está dando en la Orestes. Estamos heredando el conocimiento. Me parece un muy buen aporte, sí, me parece que es una muy buena manera de manejar las cosas porque se va viendo un proyecto progresivo y a medida que unos van saliendo, los otros los van reemplazando como a dirigir el proyecto. Es muy bueno. Sí, es una especie de semillero que se está haciendo con, no, y la idea a futuro no solo es de octavo, sino es de séptimo y así que sigan subiendo. Sí, vea, es una oportunidad como para que veamos que si bien el proyecto es el mismo, miren que se adapta muy diferente a cada institución. Por ejemplo, miren que la Diego nos dice que tiene grupos de aproximadamente cinco estudiantes y se dividen por zonas y cada zona como tiene como su nombre y su área de trabajo. En la María Josepa la trabajan diferente, miren que la trabajan en parejas y se distribuyen como en jornadas diferentes y administran también diferentes tipos, pero ya se emparejan. Entonces, miren como que cada institución tiene como una manera diferente de cubrir sus necesidades de monitores. Entonces, es ver que a pesar de que es un proyecto que tiene como la misma filosofía y la misma manera de trabajar, se implementa diferente en cada institución. Entonces, la idea del proyecto y la idea de estas reuniones es como mirar qué cosas están haciendo las otras instituciones que me pueden servir a mí en mi institución, ver a través de la experiencia, por ejemplo, que he tenido yo en la institución cuando fui monitor, qué les puede servir de ahí y mirar qué lo podemos tomar de eso. Esa es la idea de este contacto. Entonces, vamos a tener un contacto permanente. Bien, entonces la invitación es a que estemos siempre revisando el correo. ¿Por qué ese va a ser el medio de contacto para comunicarnos siempre? Entonces la idea es que revisemos el correo siempre. No sé qué tan habitual estamos todos los que vamos a revisar el correo. ¿Revisen el correo diario ustedes? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Escuchamos, la Diego, escuchamos a la Diego. ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Qué es lo de la Diego? ¿De la Diego, por ejemplo? Bueno, chicos, sí, también que nos cuenten entonces cuáles son esos hábitos si ustedes revisan a diario el correo electrónico o cada cuánto. Bueno, pues la profesora nos dice, pues, que debemos estar revisando el correo para poder estar actualizados de lo que vaya a pasar. Tenemos un blog donde nos puede decir las actividades que tenemos que hacer en la semana para informarnos como si todos estén. Está muy bien. Eso es lo que les dice la profesora, pero ahora ustedes sí lo revisan, ¿sí le hacen caso? ¡Sí! Ahí no estoy diciendo nada. Bueno, empecemos ahí. Bueno, digamos que les quiero. Entonces la invitación es que a partir de ahora lo revisen sagradamente todos los días, porque la idea es que mantengamos un contacto permanente por ahí. De pronto alguna información urgente que tengamos que ver en la institución, alguna cosa, o cualquier cosa. Que ustedes me tengan que decir a cual sea allí, no sea a mí, cualquier cosa. Entonces que tengamos un contacto directo. Siempre por ahí para podernos responder ese mismo día o lo más pronto posible para trabajar así dinámicamente y poder tener un contacto siempre. Así no sea un contacto presencial, pero aprovechar todas estas herramientas que tenemos ahora para comunicarnos por este medio, ¿les parece? ¿Qué actividades realizan ustedes con las XO? ¿Cómo es una manera más fácil como de enseñar? ¿Qué actividades realizan con qué? ¿Con las XO? ¿Con qué? ¿Con las XO? Sí, para un... ¿Qué pasó? Ah, hola. No lo veo, pero bueno. Ah, ya. ¿Qué hacen ustedes para orientar a las personas que están encargadas de las XO? ¿Para qué? ¿Qué hacen ustedes para...? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer el proceso en primaria y en bachillerato? Ah, ya, ya, entendí. ¿Para qué? Ah, ya, 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 ya. Normalmente, si tenemos que hacer un cajón de XO o dos por salón. Entonces, en cada salón ya están sus XO designadas. Y para cada profesor que interactúe con ellas es responsable. No entendieron, no entendieron. No entendieron, es que... Ah, sí, que tienen dos XO para cada salón es que dijeron, ¿cierto? Pero lo que ellos decimos es cuál es la metodología para enseñar, para que, por ejemplo, los más pequeños... Ah, no, sí, vea. Para apoyar el trabajo, déjalo hablar. No, 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 pille. Eso consiste así. Los grupos de trabajo, por ejemplo, los de once y los de décimo se reúnen con los profesores de primaria y les explican cuál es el proceso para manejar las XO, les enseñan a los niños. Así, pues, diáticamente con lo que es el de pintura, el de dibujo, pues, se les enseña lo básico. Pero somos nosotros los que acompañamos al mismo profesor. Ah, pero para ustedes ha sido fácil enseñarle, por ejemplo, a los más pequeños. Sí, nosotros, y junto al profesor se les enseña a los más pequeños desde preescolar hasta sexto. Y de ahí ya, pues, se les enseña lo básico, desde preescolar hasta sexto. Lo hacen en jornada contraria. Sí. ¿Qué colegios son ustedes? Perdón. ¿Perdón, qué? ¿Qué colegios son ustedes? Orestes. Ah, no, pues, la Diego. Hay una cosa acá, es que Orestes y Diego son las instituciones, son de los grupos más fuertes de monitores, este, sí, que más cantidad de monitores tienes en Itagüí. Entonces, ahí hay algo, pues, hay algunas afinidades. Entonces, pues, chérico. Listo. Los monitores de la María Josefa, ¿cuáles son? ¿Los de este lado o los de este? Ustedes, qué bien. Los escuchan pero no nos pueden hablar, ¿bien? Espere, espere, espere. Dicen que la experiencia de Itagüí es que hay un aula móvil en cada salón y los profesores son los encargados de ella. Yo le quisiera preguntar a los de la María Josefa, si los profesores se encargan de ella, entonces, ¿qué función cumplen los monitores ahí? Porque la idea es que los profesores se encarguen de esas cosas, entonces, que por favor nos escriban y nos respondan eso. ¿Bien? Mientras tanto, entonces... Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Ya les envió el correo, ¿no? Hay que decir, importante que no es tener el correo de Mateo, porque Mateo es el que va a estar con nosotros todo el tiempo. No, Mateo, ¿tú les explicaste el trabajo que vas a hacer con nosotros? Bien. No, 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 no. No, pero eso también es el trabajo que vas a hacer con nosotros. Bueno, chicos, como yo me perdí el primero cuando la conferencia, les explico algo rápidamente. Mateo, como les contó, él es un ex-monitor de la institución Génesis donde nació toda la idea. Mateo, al estar dedicado ahora hasta la Universidad de Atención de Ingeniería de Sistemas, él tiene la lengua de sistemas, pero no, 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 no. No, 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 no Miren, no hay problema, como esto es una misión en vivo, no hay que ir a grabar, y por eso nos vamos a compartir aquí en el placer, que ustedes van a compartirlo con los demás. No, 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 ahí está. A ver, que saludes a los niños, a este tipo. Uno, una idea que tienen para trabajar con Mateo. Sí, yo también daría los mismos. Con esa cara de vilado. Gina, hola, Gina no se te entiende, podrían volver a repetir. Una, hola, podrían volver a repetir, que pena. Con esta nueva herramienta de Google Hangout. Sí, entonces, ven. Hola. Hola. Sí. Sí. No, no. No, 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 no. Es que, bueno, si quieres, pero es una pregunta que yo creo que la palabra te va a responder mucho mejor, la otra situación educativa que... La pregunta que tú me haces es muy diferente en cada institución. ¿No lo escuchas? ¿No lo escuchas? Sí. Bueno. Gina. ¿Qué qué? Nosotros acá en la PEDRO casi no escuchábamos. ¿Los de quiénes no escuchan? Por éste. Nosotros. Madder F**ker. No está quedando grabado, está quedando. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera. Déjame ver. Nada. ¡Adiós! ¡Hola! Bueno, ya puedo decir en el correo, si es que no lo han correo todos. ¡Hola! 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 No, si no le podríamos decir que no podemos, porque la facilidad se tiene para el Chichugo. ¿Quieres hablar con la reunión? Sí, algo. Para hacer el préstamo, los docentes, estudiantes o directivos de la institución. ¿Qué proceso tiene? El portátil. El pesado o el portátil. Portátil. ¿Cuál es el proceso que ustedes realizan para el préstamo de los portátiles? Perfecto. ¡Mania! 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 Desconectemos ese video. Desconectemos directamente a los docentes o también a los estudiantes. ¿Qué hace porque se le aprecian los estudiantes? Tenemos enumerado cada portátil con un número designado y a cada estudiante le entrega el portátil con su número y en una lista le ponemos su nombre completo y si es el grupo el compañero. Y cada estudiante debe responder por su computador. ¿Y cuántos prestan diariamente? ¿Cuántos prestan diariamente? ¿Cuántos prestan diariamente? Todos. Todos. Sí. Los que cada estudiante necesite. Bueno. ¿Cuántos tienen? Muchachos. ¿Cuál es el libro? Dieciséis. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nosotros, las mamás, las que salen de la mañana para trabajar. ¡Ah! ¡Gracias! Sí, yo le voy a decir. ¡Solo muchachos! ¡Solo dinero! La idea, muchachos, es que la idea es esta, que compartamos con nosotros lo que les decía ahora. Las experiencias y cómo trabaja porque le puede ser un modelo que se puede implementar de pronto en las instituciones. Entonces, digamos, cómo lo que hacen los otros me puede ayudar a mí. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser que siempre vamos a tener un contacto mediante el correo. Bien. Yo les voy a enviar un correo. Les voy a pedir el favor de que cada que les enviamos un correo, sea allí, no sea yo, nos lo respondan. Bien. Nos respondan un correo diciendo por leído. Ok. Cualquier cosa para nosotros saber que si les llegó el correo, que por lo menos están enterados de la información. Y además, si tienen cualquier duda, si la información del correo no estuvo lo suficientemente clara, entonces nos responden. Es como mantener contacto por ahí, ¿está bien? Lo otro es que, muchachos, una vez al mes vamos a hacer un encuentro presencial. Ustedes van a venir acá a la universidad. Solamente los líderes de cada institución, pero van a venir. Entonces la idea es como que preparen cosas para ese día, dudas, y nosotros vamos a preparar cosas para que se hagamos como un taller bien dinámico y podamos hacer algo entre todos. Esta videoconferencia que estamos haciendo va a quedar grabada en YouTube. Entonces hay que editarla. Bueno, yo ya salí en YouTube, pero no hay problema. Hay que editarla. Entonces, si alguno de ustedes se ofrece muy voluntariamente a editar la conferencia para luego subirla al blog y que otros monitores que no pudieron estar la puedan ver, sería muy amable. ¿Quién va a hacer eso? La radio, entonces, si, ella, bien. Si, me gusta, me gusta, me gusta. En la vida La llego anita el video Sí Bien, los de la llego anita el video listo, la próxima la editan los diores Buena No, no sé Hombre, tiene foto ¿Cómo les pareció el congelamiento por encontrarnos por hacer video con ciencia? ¿Cómo les pareció esta herramienta para encontrarnos por videoconferencia? ¿Fue útil? ¿Cuéntanos antes? Sí, me parece muy chévere porque así podemos intercambiar ideas de lo que hacemos en cada colegio. Pues sí, no copie. Pero díganme. ¿Puedes darle plazo? Sí, no copie. Pues la idea es que cada vez que tengamos un encuentro vamos a ir explorando una herramienta nueva. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Vamos a darle un poquito de espera desde el abilino que no habían podido participar. La idea es que muchas veces, por ejemplo, ahorita al principio creo que eran los diores que estaban diciendo como que no, esa cosa está muy maluca. Hubiera sido mejor hacerla por skate. Pues lo muchacho, la idea es conocer diferentes herramientas. Tengo en cuenta que, por ejemplo, la ventaja con esto de Google Hangout es que hay computadores que nos piden como permisos. En los colegios, en los colegios que no quieren instalar programas, de pronto si están en el colegio y el computador del colegio no tiene instalado skate, pida pues permiso de administrador para poderlo instalar y ese tipo de cosas. Entonces Google Hangout todo directamente en línea. Entonces, no vayas a instalar nada, solamente plugins que no quieren permisos de administrador. Bueno, eso es una ventaja, ya encontramos una de las ventajas de utilizar esta herramienta. Pues, eso yo quería dar una idea. Esas cinco. ¿Cuál es tu idea? Por ejemplo, más adelante, que por ejemplo, otra institución pueda visitar la Diego o la Diego visitar otra institución y conocer sus lugares de donde desarrollan todas sus cosas, ¿cierto? Entonces, lo de monitor de eso, aprender y ya, pues, que nos visiten y todo. O reunirnos entre monitores líderes en algún lugar en particular para compartir estrategias o métodos de... ¡Erever todo! Por ejemplo, mira que esto es precisamente lo que les estaba diciendo Mateo, que se van a encontrar una vez al mes acá en EAPID. De aquí podemos comenzar otra estrategia de... Escoger aleatoriamente ir a visitar alguno, pues, nos vamos todos en grupo y nos vamos a visitar alguna institución educativa. Pero inicialmente ya tienen una reunión mensual con Mateo acá. Igual, la primera vez que nos veamos yo creo que ya va a ser como una oportunidad para que ya nos conozcamos mejor y vamos a tener mucho más en claro a todo. Y ya no van a haber errores de que a la Diego no se le escucha o que nos escuchan cortado. Nos vamos a escuchar muy bien y vamos a poder definir muy bien el plan de trabajo que vamos a seguir adelante. Se iría con tiempo. Sí, le vamos a decir con tiempo, le vamos a dar permiso, todo se va a organizar. Porque muchos tienen la media técnica, bueno, etcétera, muchas cosas. Sí, yo sé que hay que ser muy ocupado, yo también estudio, ¿cierto? Obvio. Claro. Hay vida los sábados, domingos. Entonces se supone que el sábado hay una... No, 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 no. Los sábados no, los domingos. No, no. Los domingos no. No, no. Están diciendo que... No pierdes. No, 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 no. Estábeta la que quiere reunirse, tiene que poner el labio y hablar de las monitoreas. No, 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 no. Pero cuando vengamos acá a los monitores, cuadramos bien eso, ¿bien? Pero ahora, por ahora la primera reunión la vamos a hacer acá, ¿les parece? No, sí. Sí, sí, sí. Pero ya si no les parece. Ya, eso está... Sí, bueno, entonces ya sabemos que la primera reunión va a ser acá. Acá sí nos vamos a encontrar ese día. Todas las instituciones son 24, entonces vamos a ver 24. Y ya les estamos informando bien acerca de qué vamos a hacer ese día, ¿bien? No, porque a los otros no hablan. A los otros colegios. No sé, hubo problemas esta vez. Ya para el próximo prometemos una mejor logística y nos vamos a organizar mejor. ¿Todos buscaron con el correo? No. A los monitores, María José, que no habla, pero si nos escribe, ¿sí tienen el correo? Sí. ¿Ya sabemos el correo? Sí, ya. Sí, sí, el correo. Vale, chicos, gracias por participar. Y entonces, en el transcurso de hoy o mañana, Mateo se pondrá en contacto con ustedes por correo electrónico. ¿Listo? Eso, bien. A los de la Diego, que les quede muy bonito ese video, ¿bien? ¡Buenos! ¡Chao! ¿Cuál es el nombre de la mona? Espere, la mona, la mona, ¿cómo se llama? No, no, no. Manuela, creo que, ella escribió el nombre del chat, se llama Manuela, creo. Ella, ella. Yo creo que se llama Manuela. Yo voy a colaborar con el nombre. La hay gafas, la hay gafas. Manuela, ¿dónde está? La hay gafas. Qué pena. Manuela. ¿La tienen achantada? No, 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 no. La animo. ¡Chana! Es que, ese tipo la animo. Todo eso está quedando grabado, muchachos. Recuerden. Yo también. Mira, se llamó Manuela. chanaga chanagá 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 cuando esperan a habilitar las capacitaciones en teso para que venga está pensado para la segunda semana de marzo sin embargo tenemos que sentarnos justo ahorita con Mateo a planear toda la estrategia entonces yo creo que la siguiente semana les estaremos informando siempre les vamos a estar informando más o menos con una semana de anticipación para que se puedan gestionar los permisos y todo y las visitas in situ o sea las visitas directamente a las instituciones educativas las estaremos programando desde la próxima semana entonces ya nos pondremos también en contacto para poder hacer todo el cronograma listo alguna otra pregunta chévere que hayan aprendido algo nuevo hoy chicos síganlo experimentando hay muchas cosas chévere venga y les muestre una cosa chévere que se puede hacer sí que hay gente sin micrófono esperen un segundito para que vean cosas que se pueden hacer eehh No me vayas a poner vosos. ¡Mínimo darle un micrófono a cada institución! Mínimo darle un micrófono a cada institución porque... ...que asco. ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Quién están viendo? ¡No! ¡No! ¿Quién es esa chica? ¡No! 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 En la parte izquierda de la pantalla están como varios iconos con los cuales pueden experimentar. Efectos, sonido... Vamos a tomarnos una foto todos en este momento. Así que posen. Porque nos vamos a tomar una foto. Sería chévere que cada uno se tomara una foto. Margarita, ¿no? Adiós, oye... Adiós, oye... ¿Y qué? ¡Mira cada uno se tomara una foto! ¡Mira! ¡Ey, mi! ¡No, no, no! ¡Mira ese micrófono! ¡Venga! ¡Dale! ¡Mira la patriarcha por la mitad! para la mitad de la foto y hagan la foto espere, espere si se insiste, ya es acá mandale la voz y 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 la voz no, mentira manito y la voz es increíble y la voz seegea ¡iin! vale listo descartamos hay si Exploren todos esos herramientas que son súper útiles, está la de preguntar, está la de poder compartir la pantalla por si ustedes van a editar una conferencia en las otras sedes, entonces ustedes pueden compartir la pantalla para que les muestren qué es lo que están haciendo, están los efectos, ustedes pueden comprar la sonida, y bueno, muchas cosas. Literal, literal se activó el antivirus. Chicos, ahora sí. Ay, si no le da pena la pelirroja. Listo, chicos, quedamos entonces en contacto. Feliz roja, mucho gusto. Ey, él no muerde en especial de día, de noche sí.